Del último fin de semana largo de este año, 2021, con respecto a las expectativas, ya son realidades que ya estamos con el 95% y el 100% en muchos casos de ocupación. Yo creo que va a ser otro fin de semana exitoso en este caso, ya podemos estar hablando de cantidad de camas ocupadas, porque recordemos que el año pasado, en la temporada, o este año, digamos, la temporada alta, hablábamos de éxito porque no hubo foco de contagio. Ya hoy los focos de contagio sabemos que no los produce el turismo, así que el éxito está porque la gente elige Santa Fe nuevamente, posicionándose en uno de los primeros lugares en Argentina como destino turístico. Así que muy bien, muy contentos. ¿Esto es una buena señal pensando en el verano? ¿Qué expectativas tienen para esta temporada? Ya se están dando lugares con varias reservas. Yo creo que no debemos estar tranquilos, los que queremos disfrutar de los corredores santafesinos, de esperar a último momento para pedir lugar. Así que, consejo, vayan llamando donde quieran ir, porque es probable que haya lugares que ya queden poquitos lugares. No quiere decir que no haya, hay lugares. Pero estemos celeros con eso, ¿no? No nos quedemos tranquilos. ¿Qué valores se están manejando aproximadamente para esta temporada? Hablando de cuatro personas, pueden rondar en la opción de una semana, yo creo que hay lugares de 24.000, por supuesto, hasta 42.000, 50.000 pesos o más. Y después de cinco días, podemos estar hablando que puede haber opciones de 18.000, 19.000 pesos hasta 40.000. Y los fines de semana pueden rondar entre las cuatro personas entre 18.000, 17.000 pesos o 15.000, depende de algunos lugares. Hasta, bueno, si tenemos lugares que como hay con saunas, con comedores muy buenos, de muy buenas cocinas, yo creo que eso lo vale poder pagar un poco más para todos esos servicios obtenerlos.